Bochoni. Estados de ánimo 1. Los que se van. El artista traslada al espacio del cuadro las sensaciones experimentadas ensimismándose en el estado psicológico de la partida, mostrando visiblemente en cada ocasión los diversos matices sentimentales, proyecciones de su propia sensibilidad. El que parte, siente en el que se queda el desconcierto de la separación y es invadido por la agitación de los sentimientos en el momento del adiós. El que parte tiene en sí la determinación de la partida y el placer del viaje inminente. En el lienzo dedicado a los que se van, se usa un trazo de dirección diagonal, formando un entramado dinámico de segmentos de línea, negros, verdes y azules. Dentro de esta vibrante textura cromática, se abren zonas de entramado ocre por debajo de las cuales relampaguea la mirada de los ojos azules del viajero, muy abiertos, o su rostro con los párpados cerrados, en una repetición fragmentada de presencias. La velocidad es introducida por el tren, cuyo paso es expresado también por las curvas rojas llenas de viento y por la repetición de una referencia precisa, la manilla del vagón captada por la vista en dos instantes simultáneos. Trozos de campo y casas muy inclinadas salen del fondo, junto con los postes eléctricos arriba a la izquierda, suscitando la sensación de la fuga rápida y de las mil perspectivas experimentadas por el que viaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!